¿Qué es la historia en cuestión? La historia en cuestión es una señora de edad avanzada que ya estaba en su lecho de muerte, ya estaba postrada en la cama, en su habitación, en el cual estaba rodeada, entre las personas que ahí estaban, de su hija y de su nieta. Para esto ya estaban ahí con la señora y las viejitas les decía, mirando a los que estaban, dile a la niña que se vaya, no la quiero aquí. Y todo el mundo veía, ¿cuál niña? Ahí en la esquina está una niña. Y todos los demás veían, la hija le decía, mamá, no hay nadie en la habitación, solo estamos nosotros, ¿no? Dice, ¿cómo no está ahí en la esquina? Mírenla, dígale que se vaya, por favor que se vaya, me está dando miedo, le tengo miedo que se vaya. Y todos los demás, ¿de qué está hablando, no? Creían que estaba alucinando ya la viejita, ¿no? Bueno, continuaba en su lecho de muerte, y la señora seguía balbuceando, que se retire, por favor, dile que se vaya, apuntando a una esquina de la habitación, en la cual ya ven que las personas mayores, a todas las personas de 20, 30, 40 años, 50 años, incluso todavía les llegan a decir, niños. Para esto, pues todo el mundo estaba, los desvaríos de la viejita, pero no se callaba, no dejaba de insistir, que la niña, que la niña que estaba ahí, la niña en la habitación, mirándola, que decía que no se movía, nada más estaba ahí, en la habitación, mirándola a ella. Pues ya tanta la insistencia, pues que le decían a la señora que no había nadie, pero seguía insistiendo, ¿cómo no? Ahí está, yo la estoy viendo, me está mirando. Que la nieta, que es quien cuenta, me cuenta, me contó la historia, dice que se levantó de la insistencia y fue a la esquina con tal de demostrarle a la abuela que no había nadie en la habitación. Dice que se levanta, que va a la esquina en cuestión de la habitación, para mostrarle así, mira, vea que estoy, estoy yo sola, no hay nadie, ¿no? Que se levanta y que va a la esquina y que siente un aire frío, frío, frío que estaba ahí en la habitación, pero usar la mente en esa esquina, que decía que le calaba hasta los huesos, que ahí fue cuando le dio miedo, que cómo puede ser que su abuelita estuviera diciendo eso y que ella fuera a la esquina en cuestión y que sintiera el frío, el helado, hasta los huesos, que fue cuando se asustó. Ya al poco rato la abuela falleció, pero la de esta señora se le quedó muy grabado eso de que su abuelita, en su agonía, en su lecho de muerte estaba señalando a una niña que estaba en la habitación junto con ellas, pidiéndole que se retirara, que le decía a sus familiares que la sacaran de la habitación porque le estaba dando mucho miedo, en el cual nada más estaba ahí parada y que se le quedó muy grabado eso, que fue a la esquina de la habitación en cuestión y que sintió un frío, 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 pero decía que era, que le caló hasta los huesos, pero que no se sentía en la habitación, que solo se sentía en esa esquina. ¿Qué creen que sería?